Bueno, voy a hacerle una pequeña entrevista a una persona que está sentada acá para ver qué opina de lo que le voy a preguntar. Caballero, muy buenas noches. Perdón, ¿me permite usted hacerle una pequeña entrevista con el debido respeto? Vale, me asentó con la cabeza diciendo que sí. Bien, yo me voy a sentar al lado de él. Es un oriundo de acá, de estas tierras, y necesito hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, primero que nada, déjeme presentarme. Mi nombre es Elvis Urbina. ¿Y cómo es su nombre? Me gustaría saber su... ¡Ay, mi madre! Bueno, no le puedo hacer la entrevista porque él está aquí como congelado prácticamente. Así que discúlpeme usted, porque tiene una cara así como... una cara de cucaracha chupando limón. O sea, que está molesto. Así que lo dejo descansar allí. Pero usted tiene más medallas que un ojo de aquí, un carro nuevo, chico. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur!